los amigos de locos por el claudio ya está de vuelta la marca orillón aquí en méxico y aquí nos encontramos esta camioneta aquí están los propietarios que acaban de pasar a la carpa de spl como les fue en la competencia nos fue bien pegamos 147 puntos con fue la categoría de 2000 a 5000 watts y cuéntanos un poquito de equipo que es lo que traen traigo la unidad principal es un pioner de la ave h 5800 de las voces traigo dos medios y dos ochos por puerta de la marca apocalipsis cada puerta atrás traigo igual un par por puerta de ocho de la serie apocalipsis y todos esos los muevo con ese aplicador que es un hogler un 1000.4 con ese hogler ese con que alimentan los medios de atrás de las puertas también es cuatro canales este y aquí está este es un orión y un hcce a 3000 sp lx con ese alimento el par de bajos 12 igual de la marca orillón hcce a son de doble bobina de 4 doble de 4 y están presentando un nombre al amplificador punto 5 y los muevo con todo el banco de litio todo el equipo se mueve con este banco de caps esta caja acústica sabes a cuánto está entonada en la caja y está 38 gers entonada la caja la trabajaron a 38 gers y ahora sí darles un demo por favor a la gente que está viendo este vídeo que va a ver este vídeo para que se den una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido esos bajos de 12 pulgadas de la marca orión en la descripción de este vídeo vamos a etiquetar los distribuidores de orión en méxico categoría musical en la que compiten estos locos por el carabio de aquí del estado de guanajuato es billy eve y la base mecánica drop it like this las Número 1 última duda en cuanto a alternador es el original no es de 300 amperios también se lo cambiaron un alternador más o menos es de esos en cuanto anda anda sobre 600 700 dólares ese les costó en dólares entre 600 y 700 dólares el alternador que le pusieron a esta camioneta es también esperamos que os haya gustado el vídeo la verdad es que se desempeñan bastante bien ese par de subwoofers tienen buen beige aquí en el interior de esta camioneta gracias y felicidades